Mi nombre es Yaroslav Villafuerta Rodríguez. Para mí es muy importante expresarme a través de la danza porque es una oportunidad para poder conectar con mi cuerpo. Por otro lado, creo que la danza es una herramienta bastante poderosa para transformar el cuerpo en mi entorno, mi vida, mis pensamientos y para transformar también a las personas que la miran. Hola, ¿qué tal? Soy Roma Flores. Para mí es importante expresarme a través de la danza, es una necesidad. Y me gusta mucho transmitir todas mis emociones, sentimientos, pensamientos a través del movimiento a la audiencia. Soy Montserrat Pairo. Para mí es importante expresarme a través de la danza porque es una manera de hacer visible lo visible. Es la mejor manera que he encontrado yo para explorar como la multidimensionalidad que somos y que es esta experiencia humana en este cuerpo, en el tiempo y en el espacio. Hola, mi nombre es Edith Pérez. Creo que la danza me escogió a mí. Hay una anécdota muy curiosa. Cuando estaba yo adentro del bien de mi madre, mi padre decía que iba a ser futbolista. Porque daba muchas patadas, ¿no? Hasta ya tenía mi nombre, obvio era mi futbolista. Entonces nací y pues cual sorpresa, mi mujer. Entonces creo que desde ese momento la danza entró en mi cuerpo y en mis venas, en mi existencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Rivera. Creo que la danza es un liberador de emociones. Yo, desde los seis años, fue que decidí que quería ser bailarina porque al verlo, lo que la gente estaba haciendo me emocionó, me llegó como al alma. Y fue ese momento en el que dije yo quiero hacer esto, yo quiero provocar esas emociones en la gente. Creo que cuando no tienes palabras para decirlo, no encuentras la forma, puedes liberarte bailando. Y pues en general creo que cada ser humano debería probarlo porque es algo maravilloso. Es mi vida, ¿no? Es lo que soy, una artista, una bailarina. Su Rodrigo González, para mí la danza como medio de expresión, de comunicación ha sido fundamental. Cuando ya el cuerpo se manifiesta, cuando las palabras no alcanzan, cuando los conceptos te sobrepasan, cuando no hay manera de decir las cosas, es la danza la que nos ayuda a como a expresar. El movimiento, la gran herramienta para poder conectar con el público, con las audiencias y conmigo mismo.